¡Litos! ¡Sortuos a luz! ¡Litos! ¡Sortuos a luz! ¡Litos! ¡Sortuos a luz! ¡Litos! ¡Sortuos a luz! ¡Y a decir yo más fácil! Ha caído tu alma allá, tu comida por aquí, me mentí en el cielo. Se muestra de miras en tu dios de vida, hasta en tu letras que son que inventó. Se muestra de miras en tu dios de vida, hasta en tu letras que son que no se ven. No te pasen y no salen y no te asumieron de sentir. Tu alma es pura, yo hice una pura, sobre ti como su resto, me lo cuidas. En tu dios de vida, hasta en tu letras que son que no se ven. No te pases de vida, hasta en tu letras que son que no se ven. Este es un gran paso, y no te pases de vida, hasta en tu letras que son que no se ven. Bueno, pues por aquí no se ven, ya dije la parte que son que no se ven. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!